Hoy en la Conferencia Sectorial de Cultura todos los consejeros junto con el Ministerio abordaremos diferentes temas de interés, pero hay uno de especial relevancia por la aportación que puede hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha y es el referido a la constitución de un grupo de trabajo en el que se pongan en relieve nuevas experiencias para que la gestión de los fondos de adquisición de libros para las bibliotecas se pueda hacer en comercio de cercanía. Es lo que queremos compartir, que desde que Emiliano García Páez, presidente de Castilla-La Mancha, es la política que estamos llevando a cabo en Castilla-La Mancha. A lo largo de las diferentes convocatorias en las que hemos invertido 3,6 millones de euros y hemos adquirido más de 2 millones de volúmenes, de ejemplares, lo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha es facilitar la compra de todos estos libros a disposición de las bibliotecas en los comercios de cercanía. Por lo tanto, hoy la experiencia acumulada del Gobierno de Castilla-La Mancha servirá como punto de partida para ese grupo de trabajo que el Ministerio quiere constituir junto con las comunidades autónomas. Darle un nuevo reglamento a la Conferencia Sectorial de Cultura, además un reglamento que tiene que venir ya con pasado en los nuevos tiempos, en el que hable de lenguaje inclusivo, que apueste también por las modalidades de presencia a través de los medios telemáticos y sobre todo también la delegación de la presencia de los consejeros y consejeras en otro tipo de personas como la Viceconsejera de Cultura por algún tipo de causa mayor. Es importante para nosotros y sobre todo también hoy se va a hablar de una cuestión que ha sido de vital importancia y han sido los fondos europeos, como los Next Generation, los MRR, en este caso en el ámbito de la cultura se ha metido en el orden del día un punto que dice una mayor flexibilidad y un mayor tiempo para ejecutar la última parte de los fondos referido a las industrias culturales, a las aceleradoras culturales y a los laboratorios que traen consigo nuevas iniciativas en el ámbito de la cultura.